Música Soy Ulises Brenes, soy productor de maíz dulce y mini vegetales, produzco 10.000 kilos de maíz dulce y 3.000 kilos de mini vegetales mixtos por mes. Soy productor desde hace 12 años, tengo una alianza comercial con Primark desde hace 5 años, esto nos permite estabilidad económica de esta forma de crecido. Producimos con estrictas normas de higiene, inocuidad, buenas prácticas agrícolas. Una de las cosas que nos agrada mucho con Primark es que en el momento del recibo son muy eficientes, tenemos un volumen de compra bastante razonable, con pagos bastante puntuales y eso nos beneficia. Nos sentimos cómodos con la relación comercial que mantenemos con Primark y esperamos mantenernos durante muchos años para seguir creciendo juntos. Música 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 Música